Música 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 También hay mujeres guapas Música 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 Hey, hola a todos chicos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien Quiero darles como siempre la bienvenida una vez más Al canal, en este caso Un video algo especial, mi alumna de la mañana Está de vacaciones, así que estoy De vacaciones por eso, y voy a aprovechar De hacer un poco de cardio y de Compartir con todos ustedes algo Un poco diferente, espero que sea algo Especial y que como siempre lo puedan disfrutar Y bueno chicos, acá estamos En uno de mis lugares favoritos Ah, el sol En este caso de todo Santiago Esta es como la roca del rey Del rey león, y una mezcla entre las pistas De Blue, el sello es para pensar Aquí vengo, para recordarme a mi mismo Principalmente De que no soy el único en esta vida De que vivimos en un mundo lleno De personas y que al final Todos los problemas, esas situaciones, etc A veces las magnificamos, simplemente Porque estamos muy pendientes de nosotros mismos Y olvidamos de que compartimos el mundo Con millones de personas más Y bueno, entonces ¿Por qué es tan importante En este caso? El recordarse de que uno Es uno más en el montón Porque siento que muchas veces Nuestro ego se ve muy herido Y nos lastima mucho a nivel psicológico Porque creemos que somos el centro del universo Entonces cuando en internet, en Instagram En Youtube también, te tiran hate Te hacen malos comentarios, te tiran mala vibra Uno lo tiende como a tomar muy muy personal Y, ¿saben? Igual duele, o sea Uno se siente como afectado por eso Pero... Siento que el recordar y el entender también De que es una persona Y así como yo también soy una persona Ellos también son una persona En un millón de personas que hay en este universo Pues la verdad Se hace un poco más insignificante Y hace que todos esos comentarios Y esa mala vibra, duela un poco menos Y bueno, también siento que el verte afectado Por todos esos comentarios Por todo ese hate y odio Realmente darle poder a las personas Que realmente no tienen sobre tu vida La única persona que tiene tal poder Y que uno se lo entrega De forma voluntaria a los demás Es uno mismo Entonces, al dejarse uno afectar Por todas esas cosas Al escucharlo Simplemente es porque uno realmente quiere Y siento desde el fondo de mi alma Que esto fue una de las reflexiones Que me llevó también a hacer este video Es que al prestarle atención A esas personas negativas Que puede ser una de 10.000 como les digo Porque el mundo está lleno de gente Pero es faltarle el respeto también A todas esas personas Amigos, familia, pareja Quien sea que esté con ustedes chicos Que los apoya en ese sentido Que quiere verlos bien Que le dice Oye, sigue para adelante Me gusta tu contenido Me gusta lo que haces Etcétera, etcétera Me gusta la vibra que tú impartes Y el sentarse en esa única persona Dos personas Tres personas Whatever La cantidad de personas que sea ¿Cómo se llama? Es faltarle el respeto a ustedes Y faltarle el respeto también Obviamente a mí mismo A mí como persona Sería de que El porqué Nosotros queremos siempre Agradarle a los demás La verdad es como Una cosa media social Saben Como que por sociedad Estamos inculcados A que tenemos que gustarle a todos Que tenemos que tener casi La aprobación de todos Para poder hacer algo Para darnos permiso De ser quienes seamos Y es que Como que Intentamos siempre Encajar en un grupo Encajar en sociedad En sentirnos como Aceptados por el resto Entonces A veces llegamos incluso A ser personas que Quizás no somos Y también por eso Los comentarios de Las otras personas De repente Nos influyen Y nos duelen Porque realmente Como sociedad Nos programan Para que siempre tengamos Que caerle bien a todo el mundo Y la verdad chicos Esto no puede ser Porque nadie Puede caerle bien a todos Eso es imposible Siempre va a haber alguien Que le guste más Que le guste menos Que te diga Oh no Es que tú eres de tal forma O es que tú eres de otra forma Etcétera, etcétera Y es que chicos Uno no puede cumplir Las expectativas de todos Saben O sea Eso es muy imposible Literalmente Yo creo que uno Se debería principalmente En enfocar en Obviamente Cumplir Las propias expectativas Cumplir Sus propios sueños Y llegar a ser Siempre La mejor versión Obviamente Que uno Pueda llegar a ser Ya que eso Va a ser mucho más importante Y lo segundo Que en internet Está lleno de gente Que dirás que hay de repente Que hace malos comentarios Y cosas así Pero son la minoría chicos No dejen No se dejen engañar Y no dejen que tampoco Esto los afecte mayormente Yo creo que ahí afuera En el internet El mundo vasto de internet Hay mucha gente Que está mucho más dispuesta A conectarse de buena forma A entregar buena vibra A entregar positivismo Y yo quiero quedarme con eso Y con todos ustedes chicos Que la mayoría Me entregan eso Al final Como les digo Sería una falta de respeto Hacia ustedes A todo el apoyo que ustedes me dan El si solo me fijara En todos los comentarios negativos O el hate Que me puedan llegar a tirar Saben una de las mejores cosas Que creo que es mi internet Es que nos permite conectar Con gente Que puede estar de muy lejos Gente de mi mismo país Que me ha permitido conectarme Ya sea a través de Instagram Ya sea a través de Youtube También Que es una buena plataforma Para todo esto Y es que estaba hablando Por Instagram Con una persona Que vive en la India Y sabes lo lejos que está La India de Chile Es muy muy lejos Y realmente lo encuentro único Y transmitíamos puras buenas vibras Vibras positivas Y al final yo creo que Es eso lo más importante Del que allá afuera en este mundo Tan grande y vasto chicos Hay mucha más gente dispuesta A transmitir buenas vibras Buenas energías Que la gente que te tira Ahí un poco más de obvio Realmente al final del día Todo se resumiría En qué es lo que uno quiere ver En qué uno va a enfocarse Y en qué uno le va a prestar su atención Y obviamente con eso Su energía Y bueno chicos Al final del día Yo creo que He sido lo más sincero que puedo Con todos ustedes En todos mis videos Me muestro tal cual soy Yo soy así A veces un poco tonto A veces un poco disperso Un poco de todas esas cosas Pero siempre intento Dar lo mejor de mí Y transmitirles a ustedes Lo mejor también Para que Todos podamos crecer Yo creo que Ustedes también les puede servir Mi experiencia Para que No cometan los errores Que yo cometí Y sean mucho mejores También de lo que yo soy Y obviamente No podés quedarme acá Y ser la persona que soy hoy día Porque la persona que voy a ser mañana Chicos les prometo Que va a ser mucho mejor Que la persona que está grabando Este video Y si Para ti también Yo del futuro Chicos una de las motivaciones Para grabar este video En este caso Es porque en mi Instagram He visto que Algunos de ustedes También sufren bastante Con todo este tema De hate Con todo este tema De que los acosan Etcétera, etcétera Por internet Y es básicamente Para compartirles El mensaje De que Chicos no están solos Yo los entiendo Que en todo mi apoyo Si necesitan Hablarlo Comunicarlo con alguien Pues Hábalo con una persona cercana Si lo tiene una persona cercana Pues Por último Convérselo conmigo Yo realmente Estoy abierto a escucharlos Y a prestarles Todo mi apoyo Ya que siento que No solamente La salud física Es importante Sino que En esta sociedad También lo es La salud mental Y que muchas veces La dejamos de lado Y bueno chicos Voy a dar este último mensaje Porque me estoy viendo En la edición Veo el futuro Y me veo en la edición Ahí cortando 90 minutos de grabación Y no es la idea De todo esto Entonces El mensaje final De todo esto Sería simplemente Darles las gracias Amigos Familia Amigos de México Que también me venden por allá Les agradezco Por acompañarme En toda esta aventura Por escucharme Espero realmente Poder aportarles algo Un granito positivo A sus vidas Esa es la intención De todo esto Muchas gracias también Por estar en esta aventura Que ha sido para mi YouTube Y nada Espero que no sea Una despedida Sino que El inicio De un gran proyecto Ahora sí chicos Esto sí es lo último El que muchos se despiden Porque no se quiere ir Y bueno La verdad es que Se viene marzo En este caso En el hemisferio sur Eso sería otoño Para que lo entiendan un poco mejor Decidí cambiar mi split de entrenamiento Va a ser una rutina un poco diferente Vamos a intentar ganar un poco de masa muscular Dentro de lo que mi cuerpo me permita Obviamente Vamos a siempre intentar hacer nuestra mejor versión Y que nada ni nadie nos detenga en eso Así que les voy a estar compartiendo Un poco de entrenamiento De la vida que voy a llevar Etcétera Etcétera Las sensaciones Espero que pueda ser algo muy interesante Y bueno chicos Espero que les haya gustado este video Muchas gracias por verme Hasta este minuto 40 de video Espero que no Pero... Minuto 40 de video Bueno Les recuerdo de que Si quieren contactarme Pueden seguirme por Instagram Soy bastante activo y accesible por allá Me encanta comunicarme con todos ustedes Etcétera, etcétera Les recuerdo que Se suscriban al canal chicos Si es que quieren hacerlo Para que estén atentos de nuevos videos Y contenidos que les esté trayendo Y obviamente Les quiero mandar mis más grandes abrazos chicos Son lo mejor Y nada, podré cambiar eso Así que Eso, nos vemos en el siguiente video Paz